Música 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 Como te gusta campear, eh, camperuzillo Música Música Zas en toda la boca, zas en toda la boca Zas en toda la boca, zas en toda la boca Zas en toda la... Música Abatido 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 A haben Os tirado, tirado, tirado 1, 2 Calla Calla Lo que le acabo de ir a la 1 Lo rasgo, Pablo What? Lo rasgo Este también Tengo hater, lo tiro Bueno, no me dejas tirarlo Me voy a sacar un hater con el estripador Que llevo armas cortas Que yo estoy lleno me llego Que yo estoy lleno me llego, compañero Llevo la Argus Llevo la Argus, eh? Lo tiro Uy, va Uff UF Gracias, compañero Me ha salvado las... A que me saco la nuke con el... Con la Argus Lo entiendo Llevo muy buena racha, eh? Llevo muy buena racha Llevo como 20, eh? Tengo otro hater Yo tengo otro H-A-T-R A la espera de órdenes Gracias por todo U-A-U-V Lo tiro, eh? Tiro U-A-U-V U-A-U-V Buah, que me saco la nuke con la... Con la Argus, eh? Que me la saco Que llevo 20 Que llevo 20, tú Uno Hari S터� Vas Os Hoy Otro 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 이�ucER Dobre Un Otro Nré Otro 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 Lo Decade We Padre mía, 25 25 Cuidado Pablo No, dime que tienes hater Buah, buenísima Me quedo en la casita Este quería la mejor cadencia del mundo Que me saco el Nuki con la Argus, chaval Que me quedan tres Que me quedan tres No lo tires aún, eh Me quedo en la Va, tíralo ya, tíralo ya Yo me quedo aquí Hasta que empiecen a meterse en la casita Tú, que no se meten en la casita Y me hace falta que se metan Vale, me he cargado otro Que me enganche la travedera, pared Hostia, se ha ido los haters Que he fallado Madre mía Madre mía No sé cómo sigo vivo Fallado El destripador Es la mejor habilidad Tengo la nuclear con La tengo La tengo Con la Argus Con la Argus, tío Qué puto Qué puto Y ya si no me mata este Triunfo No me ha matado Que sigo con la Argus, eh Nada, que llevo más de 30 con la Argus Mira, mira Mira, mira Que no me matan Que no me matan No me matan No me matan Otro hater No me matan No me matan No me matan Que no me matan, tío Otro Pero qué está pasando El Black Ops 3 está roto La espalda La espalda Este sí que me mata Que no me ha matado Que no me ha matado Compañero Si me ayudáis en el respawn Triunfáis No tengo No tengo más Tengo otro Lo que tengo en la Pabllo Estoy muerto Ahora sí que estoy muerto, eh Vale, me han matado Racha de 40 y pico Con la Argus Y bueno Ya se ha dejado ahí Con Con la partida Ahí ya me acaban matando Al final Es una racha de 47 Solo con la Argus Vale Bueno, Argus y Estripador Vale Porque me salva la vida En muchos momentos Y me hago Casi 70 bajas Vale 68 Si no recuerdo mal Antes tenía las estadísticas Porque Creo que le hice una captura O algo Y bueno He dejado ya aquí el vídeo Porque estoy un poco Hasta los cojones De que entrara mi familia A la habitación Vale Es que entra todo el mundo Después me iré a sacarme una partida Entra mi madre Mi hermana Mi abuela Entra todo el mundo Vale O sea que Os he dejado aquí la partida Ya La racha de 47 Con la Argus Nuclear Y bueno Tengo unos clipazos Que me he sacado Estas vacaciones Vale Increíbles Con Yo que sé Nucleares en salvaguarda Vale Cosas así Bastante Un récord y todo Vale Una es la nuclear Más rápida del mundo Y he estado buscando por ahí Y si Es la más rápida de España Vale No es extremo Pero la lío Pardísima Vale O sea que Próximamente iré subiendo al canal Todos los vídeos y tal Todos los clips Me he sacado unos cops ahí Con el franco de camperos O sea me he sacado de todo O sea que Lo iré editando Y próximamente lo iré subiendo Así que bueno Si os ha gustado este vídeo Comentad Y Se agradece mucho Que deis un like Y Próximamente Nos vemos